En materia de radiodifusión abierta tanto sonora como televisiva la plataforma es la posibilidad de transmitir señales en este momento señales analógicas y con la migración o el apagón analógica señales digitales para eso que lo que requiere un operador un operador requiere tener una frecuencia concesionada por el estado para aprovechar una porción del espectro radio. Esa porción en el caso de televisión es de 6 megahertz o sea esos 6 megahertz es la carretera por la que cualquier persona que opera un canal de televisión transmite su sesión con la televisión digital esa carretera va a tener posibilidades de que circulen más vehículos y aquí es donde están los grandes desafíos entonces por qué hablamos de concentración hablamos de concentración porque ya de por sí en el escenario analógico en costa rica muchas de esas carreteras están en manos de un mismo grupo económico y eso podría decir la gente bueno eso que son los que tienen los recursos para poner torres para poner transmisores es que eso incide en la democracia comunicativa porque estamos recibiendo ideas opiniones puntos de vista de grupos que tienen intereses particulares o sea no estamos recibiendo y es legítimo en una sociedad existe lo que pasa es que la concentración evita que otros hable evitan que otros participen del diálogo social porque porque se concentra únicamente en manos de unos pocos y cuando la concentración cuando la libertad de expresión se concentra en unos pocos excluye a un montón del diálogo y